En primera instancia les hablaré un poco sobre el CAMEC, el Consejo Colombiano de Acreditación y Recertificación Médica de Especialistas y Profesiones Afines, que nace a partir de un órgano de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas el 10 de diciembre del 2012, con los objetivos o los objetivos principales de fomentar la capacitación continua, incrementar el nivel de competencia académica en todos los profesionales médicos y profesiones médicas afines y propender de esta manera por el mejoramiento de la calidad de la atención a nuestros pacientes y a la comunidad. Dentro de los más importantes detalles a destacar de la misión del CAMEC están en garantizar la calidad de la educación continuada, la idoneidad y la excelencia de todos los profesionales para mantener esos niveles después de los estudios de certificación inicial de cada profesional. y la visión de ser para el 2020 la institución en Colombia reconocida por la sociedad en general como el ente rector y garante del mejoramiento académico continuo de todos los profesionales de medicina y profesiones afines, tanto de la sociedad en general como básicamente del Ministerio de Salud. y tras eso está trabajando actualmente el CAMEC. Básicamente el CAMEC está conformado por los miembros de las asociaciones de sociedades y sus profesionales miembros. En este momento hacemos parte del CAMEC 40 asociaciones científicas, todas de especialistas, todas asociaciones de especialistas médicos. Desafortunadamente los médicos generales aún se encuentran o no tienen una agremiación que los agrupe a todos y eso ha dificultado su ingreso al CAMEC. La principal actividad del CAMEC está dada por la recertificación médica voluntaria de actualización de conocimientos. ¿Qué características tiene o los principios fundamentales en los que se basa este proceso de recertificación? Es que es un proceso voluntario, teniendo presente que los únicos evaluadores idóneos son los pares académicos y que es un proceso independiente y autónomo. ¿Cuáles son los requisitos de la Asociación Colombiana de Gastroenterología como perteneciente al CAMEC? Como miembro del CAMEC debe constituir un comité de acreditación y recertificación, que ellos llaman un CAR. Y ese CAR debe estar constituido por un grupo impar de miembros, todos elegidos voluntariamente, entre 3, 5 o 7 miembros, que son los que van a hacer el contacto y la comunicación directa entre la Asociación Colombiana de Gastroenterología y el CAMEC. Entre estas personas elegidas para constituir el comité de CAR de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, se debe designar un delegado al Consejo Superior, que es quien asistirá a todas las reuniones del CAMEC, ordinarias y extraordinarias. ¿Cuáles son los requisitos para el asociado, para cada uno de nosotros? Básicamente, pues, haber obtenido el título que todos tenemos, el título que certifica la rama de la profesión médica que se ejerce, presentar la hoja de vida, una solicitud voluntaria de ingreso al programa, completamente diligenciada, la cual encuentran en la página de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, y aportar los recursos y soportes, refiriéndome no al dinero, sino a los soportes de los estudios realizados y de las horas médicas laboradas, de las horas asistenciales. Este es el formato que ven que es bastante sencillo, que se debe llenar y enviar a la asociación con su hoja de vida anexa. Este lo encuentran en la página de la asociación. Básicamente, ¿en qué consiste este programa de recertificación voluntaria? El asociado debe reunir mil puntos durante un periodo de cinco años. El título o la recertificación se da o se obtiene cada cinco años, aportando 500 puntos, el 50% mediante el ejercicio profesional, y el otro 50%, 500 puntos en educación continua, desarrollo académico, instrucción, o en el caso que sea necesario o determinado por suficiencia mediante exámenes o la combinación de todos los anteriores. El primer 50%, como me refería, es sobre el ejercicio profesional. Este ejercicio profesional se refiere, obviamente, a las actividades asistenciales que estén relacionadas con su título. No se deben tener en cuenta las actividades laborales diferentes a la profesión que se va a recertificar. Y la certificación laboral se da por la empresa o por la EPS o entidad correspondiente donde el médico trabaja, en cuanto a las horas laborales certificadas. En cuanto al segundo 50% del puntaje requerido, la educación continua o desarrollo académico, va a tener en cuenta todas las actividades científicas. Ustedes se van a dar cuenta, doy algunos ejemplos de los puntajes para ver lo fácil que es obtener los 500 puntos en un tiempo amplio, que son los cinco años. Para dar algunos ejemplos, los congresos nacionales de la asociación como en el que estamos actualmente da un puntaje de 100 puntos, un congreso internacional un puntaje de 75 puntos, un curso local 40 puntos, un taller 50 puntos, los congresos nacionales del… Ay, perdón. Las reuniones científicas de las juntas directivas o de las asociaciones de las sociedades dan horas, representadas por horas, dan puntos también. Todas las publicaciones, los puntajes van dependiendo del tipo de revista, de si la revista médica está indexada o sin indexación, si es nacional, internacional. El tipo de revistas y todo da un puntaje, o sea, tiene un puntaje muy exacto, hay unas tablas establecidas en donde todas las actividades científicas que podemos o que nosotros podemos tener van a ser tenidas en cuenta para los puntajes. Aquí están otras de las actividades que tienen puntaje, editor o autor, editor de revista o miembro del comité editorial o autor de algún libro o autor de un capítulo de un libro, la redacción de comentarios o cartas al comité editorial de una revista, la participación en cursos, en conferencias, en mesas redondas, en cursos presenciales o incluso en cursos virtuales, la presentación de trabajos en congresos. Todo lleva un puntaje dependiendo del tipo de trabajo, de si es oral, de si es de presentación en póster, si obtiene premio, entonces se da un puntaje adicional. Todas las actividades docentes también conllevan un puntaje y todos los estudios formales, becas, pasantías o todos los programas reconocidos, que estén reconocidos por el CAR, que es el comité de la asociación y respectivamente por el CAMEC. Quiero invitarlos a visitar la página del CAMEC. En esta página del CAMEC, en la parte de donde dice reglamento, van a encontrar para descargar el reglamento operativo del CAMEC en un PDF y ahí están específicamente cada uno de los puntajes asignados para las diferentes actividades. Espero con esto motivar un poco, o mucho, la participación de todos nosotros. Es una oportunidad que la asociación nos brinda. La asociación paga una cuota mensual para, pues, para mantenernos activos y para que podamos iniciar y llevar todo el proceso. En cuanto a las actividades gremiales, estamos actualmente en una muy importante en la que están participando todas las asociaciones de médicos especialistas con el Ministerio de Salud a través de la Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud y del viceministerio de Protección Social, que es la actualización del manual de régimen tarifario. Sé que esto suena bastante ostentoso, pero se ha iniciado el proceso, estamos todos participando y creo que es importante que no sólo el comité gremial entrante, sino todos nosotros podamos unirnos para participar en esta actividad que nos compete directamente. El objetivo de este proceso, el Ministerio nos ha hecho unos talleres o viene haciendo una serie de talleres para llevar a cabo el proceso. El objetivo de este proceso, pues, es desarrollar la tecnología que nos permita actualizar y definir las tarifas en una forma permanente, continua y, pues, que se acabe las tarifas SOAT, que han sido la de los últimos N años. Los objetivos específicos, además de desarrollar la metodología que permita calificar y ordenar los procedimientos en salud de nuestra especialidad, todos los que están relacionados con el trabajo de los profesionales en salud y desarrollar la metodología que permita determinar las tarifas de los procedimientos, tanto teniendo en cuenta el trabajo del profesional como los costos asociados en cuanto a insumos, equipos, salas. Esta metodología para hacer algo corto se basa inicialmente en el trabajo que se venía haciendo de los CUPS, de incluir todos los procedimientos en la CUPS y con base en eso, en la primera parte de este proceso que llevamos a cabo el año pasado, se identificaron todos los procedimientos de la sociedad, se envió a partir de todos los que están con código CUPS, se envió este Excel, este archivo de Excel al Ministerio de Salud y se va a empezar o ya iniciamos parcialmente el segundo paso en el que nos encontramos actualmente, que es la agrupación de procedimientos por afinidad. Esto quiere decir que se van a agrupar los procedimientos que tengan una equivalencia similar, es decir, por ejemplo, los procedimientos endoscópicos en endoscopia, colonoscopia, colangiografía, endosonografía, fisiología, cada uno de esos tipos de procedimientos afines van a conformar un grupo y cada uno de esos grupos va a, dentro de cada uno de esos grupos se va a escoger un procedimiento base o de referencia para cada grupo, con base en el cual primero se va a calificar ese procedimiento base y posteriormente se va a hacer el equiparable para los demás procedimientos asociados de cada grupo. Es un trabajo arduo, largo y como está señalado en la diapositiva, el paso dos, que es el que estamos llevando a cabo ahorita, es un trabajo que se va a hacer intrasociedades. Para cada grupo de procedimientos necesitamos cinco personas o cinco profesionales que tengan afinidad o que hagan ese tipo de procedimientos. Entonces, si hacemos las cuentas, tenemos en cuenta que más o menos mínimo necesitamos 25 gastroenterólogos que empiecen a trabajar por los grupos de procedimientos para poder cumplir con los requisitos que existe el Ministerio de Salud. Dentro de cada grupo, o sea, los procedimientos de gastroenterología se van a dividir en grupos. Dentro de cada uno de estos grupos afines se va a conseguir, se va a elegir un procedimiento base que va a ser la guía para determinar el valor o los porcentajes de valor de los demás procedimientos del mismo grupo. Este procedimiento base debe ser frecuente, debe ser común para la especialidad, debe ser de complejidad media, debe haber sido realizado al menos una vez por los participantes del grupo y como lo mencioné, el número de participantes mínimo es de cinco profesionales por cada grupo. La valoración del trabajo, como les mencioné, se van a tener en cuenta, digamos, para evaluar los procedimientos, dos puntos principales, la evaluación del trabajo de los profesionales y la evaluación de la parte de requisitos ya de los insumos y de los equipos necesarios. En la parte de valoración del trabajo de los profesionales en salud, se va a evaluar el tiempo, la habilidad técnica, el esfuerzo mental y el estrés. Esto requiere de unas tablas que han sido validadas internacionalmente y este trabajo igualmente se va a realizar dentro de la segunda fase, inicialmente solo para los procedimientos base de cada grupo. Bueno, no sé mucho de economía ni de fórmulas, pero me parece importante hacerles llegar a ustedes la forma como el ministerio definió el cálculo de la tarifa basado en las unidades adaptado para Colombia. Si ustedes ven en la diapositiva, la tarifa es el producto del trabajo del profesional de la salud, teniendo en cuenta los cuatro factores que mencioné inicialmente, el tiempo, la habilidad técnica, el esfuerzo mental y el estrés, un factor de conversión y, por otro lado, los costos, que es todo lo que es la infraestructura, los equipos, los materiales, los insumos necesarios para ese procedimiento. Como se dan cuenta, para participar y reunir los requisitos del trabajo y del proceso que está llevando a cabo el Ministerio de Salud, vamos a necesitar la colaboración de todos. Vamos a hacer una reunión en la Asociación Colombiana de Gastroenterología el próximo jueves 26 de septiembre a las 6 de la tarde les va a llegar el correo invitándolos formalmente para todos aquellos que quieran hacer parte de algún grupo, sobre todo enfocado hacia su área de interés en la gastroenterología, pues para lograr como asociación que tengan en cuenta nuestros conceptos y nuestro trabajo a la hora de definir un manual tarifario base. Igualmente, estamos en conversación con el doctor Senejoa para tratar de trabajar en conjunto la parte, por lo menos, de colonoscopia con la Asociación Colombiana de Coloproctología, que también están trabajando en todo este proceso y sacar unos datos similares que puedan favorecernos a todos. Espero que el trabajo en grupo para todos sea como lo esperamos, que llegue, que tenga muy buenos resultados y recordemos que detrás de todo gran triunfo hay siempre un gran equipo. Muchas gracias. 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 Gracias.